Cuando leía la información, la tuve que creer varias veces porque, digo, no, aquí debe haber algún error. Sensación térmica de menos 109 grados. Sí, me escucharon bien, eh. 109 grados. Oriana, ¿dónde está pasando esto? Exactamente. Tenemos que hablar de algo histórico en una generación. Estados Unidos, sobre todo del norte, de América del Norte puntualmente, y también de Canadá y Estados Unidos. Vemos la barrida del planeta 26 para empezar a contarles lo que está pasando puntualmente en el norte del continente. Un frío rabioso que, según estiman los meteorólogos, no se ha dado en una generación. Un récord histórico, como bien marcabas. En realidad las temperaturas descendieron a menos 45, pero se ha sentido, como bien lo marcabas, una térmica de menos 109. Sensación récord para los Estados Unidos. Eso es lo que esperaban los meteorólogos en el noreste de este país. Una explosión ártica. Así es como la denominaron, acompañada de valores mínimos récord. Y la razón, aparentemente, viene de la mano de un frente del Ártico que hacía presagiar vientos gélidos. El Servicio Meteorológico Nacional llegó incluso a advertir el riesgo de vientos helados en una amplia área que va del norte de Pensilvania a Maine. La explosión a temperaturas gélidas afectó a casi 100 millones de personas localizadas en el noreste de Estados Unidos y Canadá. Y las previsiones contemplaban que el descenso de las temperaturas y las rachas de viento dejasen registro de sensación térmica que no se veían desde la década de los 80. En este tipo de lugares como Nueva Inglaterra, Quebec y también el este de Canadá. Bueno, ya en el verano fue un verano también, con temperaturas extremadamente elevadas. Claramente hay una cuestión con el cambio climático importantísima, pero esto de menos 42 y térmica de menos 109... Sí, el extremo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.